Y juntamente con Sheikla, mis hermanos, estamos cantando en esa hora de la mañana Un grito de jubilado, eso, una vez más con Sheikla, con gozo, siempre dando Una vueltecita, una vuelta más, una vueltecita más, sí señor Y hacemos un pastel, y hacemos un pastel A un crecer y a un pedacito, pero queremos un pastel Y a un crecer y a un pedacito, pero queremos un pastel Una vez más con Sheikla, con gozo, también, sí señor Con gozo, también, con gozo, también Con gozo, también, aunque sería un pastel, pero queremos un pastel Con gozo, también, con gozo, también, aunque sería un pastel, pero queremos un pastel Y así nos gozamos, juntamente con las familias Y hoy presentes, hermanos, celebrando Dieciséis años, cuatro años, y sesenta y siete años Un grito de jubilado, sí señor Que llega, juntamente, otro niño, también, sí señor Amén, hermanos